La lucha del marviera, el reloj de aquí en el tiempo, se ha ensamblado un minuto. La cita mirada, la cita de la bomba, va a asombrarlo en Roma, que ya sufre de esta forma. La pena de te lo mío, sin temor ni un rato mío, con el tal corazón, un mundo te lo encanta. La pena de te lo mío, sin temor ni un rato mío, sin temor ni un rato mío. No hay que ser hecho, no hay que ser hecho de inglés, ya han rendido sus verdones, sin la cual es a mis pies. ¡Gracias! ¡Gracias!